Estás desoliendo y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe que eres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y al hombre que ayudaste te hizo mal, cadenó más Y tuvo el carnaval pisando picoteo la mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro, si hasta Dios está lejano Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es vil Y en un corzo con pera mano Un grupito ampeó a Jesús No te fían ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te demoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el arpor Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que es tu vives Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te vas allí Y por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te vas allí